Todos, si esto solo baile, besa ¡Ripo y saludo, amigo! ¡Báil, saludo, 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 saludo ¡Venga, venga, venga, súbase, súbase, súbase! ¡Súbela, súbela, 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 pa' que baile! ¡Eh! Y vamos a bailar, vamos a bailar el mono de alambre y el que no lo baile, y el que no lo baile ¡¿Quién said a su madre?! Férele copal, férele copal Férele copal el santo Híjole pabrón Híjole cabeza ¡Parece como me da más tanto! ¡Juald汝, sal контрas! ¡Como está Nost neighboring! ¡Dícingo! Desde el 10 de mayo ¡Dies en sus dulces! Buenos días señores, los que están parados Echenle una porra a los que están sentados Un saludo para mi amigo gobernador Aristóteles Que nos dio permiso de quedarnos otro ratito Dice, ¡punto! Nos dio permiso, nos dio permiso de quedarnos ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! El volo de alambre, y el que no lo baile ¡Qué! ¡Qué chica suma! ¡Pero de copal! ¡Pero de copal! ¡Pero de copal! ¡El santo! ¡Hijo del cabrón! ¡Hijo del cabrón! Por eso yo me adaptar ¡Buenos días señores! Ya me despido, otras ocasiones Les canto un corrido, pero pa' ahorita, a seguir bailando ¡Eso dice!